Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Amigos de la India. Hoy vamos a comenzar un curso de iniciación al Feng Shui. Nos va a iniciar aquí nuestro amigo Jordi y a ver que sacamos en claro. Gracias, Feli. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Te estamos seguidos cada vez. Bien, pues a medio digerir que debéis tener lo del horóscopo chino, vamos a aprovechar hasta que no tenéis todavía hecha la digestión del todo y vamos a hacer una clase intermedio entre la de Astrología China y la de Feng Shui. Hoy quizá os asustéis un poco porque os harán unos cuantos conceptos que son nuevos, pero para subsanarlo os voy a pasar la charla del año del perro, bueno, la voy a pasar por... Creo que Feli la tenía aquí en el ordenador, pero de todas maneras luego confirmamos los e-mails y os pasaré toda la conferencia escrita porque ahí en la última parte tenemos lo que vamos a tocar hoy que son las estrellas voladoras. Ah, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Exactamente. Exactamente. Así que me voy a dejar a mano. Estoy en el ordenador. En la pantalla voladora les contaré cositas hoy. Bien, pues vamos a empezar con el Feng Shui 2018. El Shui significa viento y agua y es una ciencia, una parte del taoísmo en la que, bueno, el taoísmo lo bueno que tiene es que tiene toda la concepción del universo en diferentes niveles. Es decir, puedes empezar por sistemas muy sencillos como el de yin y el yang, que es un dos, que es un binario, con eso ya puedes empezar a crear los cinco elementos, que es el otro concepto con el que vamos a trabajar mucho. Con ese mismo concepto del yin y el yang, que es un dos, más los cinco elementos, que es un cinco, contábamos el diez, que eran los los diez, las diez formas en yin y yang del elemento agua, madera, fuego, tierra y metal. Y duplicando el elemento tierra, teníamos el doce, que eran los doce animales del horóscopo chino, que es lo que hemos tratado en el último curso. Doce posiciones astrológicas que en realidad son doce posiciones en los puntos cardinales. Supongo que ya quedó muy claro, porque insistimos mucho durante el curso anterior, que los doce animales del horóscopo chino son doce energías que vienen desde puntos cardinales diferentes. Por lo tanto, son doce tipos de clima que proceden de esos puntos cardinales. El clima lo que produce es un comportamiento humano. Es decir, no es lo mismo, la gente del, en España es muy fácil verlo, la gran diversidad no se parecen en nada a la gente del norte, la gente del sur, la gente del este, la gente del oeste y la gente del centro. Entonces, esos son algunos de los animales del horóscopo chino, repartidos en esas doce direcciones. Bien, pues, nos vamos a pelear durante el día de hoy, un poquito, vamos a insistir mucho con los cinco elementos. Hoy no, pero durante los próximos días vamos a ir cogiendo los cinco elementos. Supongo que os habéis mirado en algún momento la tabla, cómo funciona. Es facilito, una vez le pillas el tranquillo. En realidad era norte, sur, este, oeste y centro. Y esto significa fuego, agua, madera, metal y tierra. Las energías que proceden desde los cuatro puntos cardinales y desde el centro. Esta es su situación estática. Esta sería una situación más occidental, más como utilizaban los cuatro elementos, los indoarios. Es decir, yo estoy en el centro y los puntos cardinales alrededor mío. Esto te sirve para ti nada más. Claro, en el fondo tú eres el centro del universo. El universo es infinito en todas las direcciones, así que yo siempre soy el centro de mi universo. Tú eres el centro del tuyo. Así que, para que esto sea universal, para que no nos quede centrado en mi yo, lo trasladamos aquí. Y con esto sí que se puede jugar con los cinco elementos y crear el Feng Shui, la medicina china, todo tipo de conceptos astrológicos, todo tipo de predicciones de movimientos planetarios o de movimientos de las civilizaciones. Y entonces es cuando empieza a ser divertido el juego de los cinco elementos. Recordamos que era como el juego de piedra, papel, tijera en el que unos ganan a otros. El primer movimiento de los cinco elementos es que, cuando empiezan a ponerse en marcha el elemento tierra, los dejamos en este lado, decimos que el agua alimenta a las plantas, a la madera. La madera arde y alimenta el fuego. El fuego produce cenizas que alimentan la tierra. La tierra contiene, produce el metal y el metal se funde y forma agua. Esto va a ser válido para todo aquello que trabajemos posteriormente. Es decir, sea lo que sea que estemos mirando, aunque sea la disposición de los muebles en una habitación, vamos a tener en cuenta que siempre el elemento anterior alimenta al siguiente. Para que esta forma de alimentarse no llegue a un exceso de energía, hay un ciclo de control que también va a ser muy importante conocerlo. Así que el agua apaga al fuego, al que están dos puestos más adelante. El fuego derrite al metal. El metal corta la madera. Y la madera, las raíces, controlan a la tierra. Y la tierra, los márgenes del río, contienen al agua. A partir de aquí ya tenemos un ciclo de control que impide que se desmadre algún elemento. La madera controla a la tierra. Las raíces sujetan a la tierra. Así que siempre que queramos quitarle energía al elemento fuego, por ejemplo, en el sur de la casa pues hay demasiadas luces por cualquier razón, ¿no? Por eso tenemos el zona sur, que es fuego, más demasiadas luces, que es más fuego. Pues a lo mejor os convendría bajar un poco ese elemento fuego poniéndole elemento agua. Es un decir, quizá no hagamos eso, pero sería fácil, sería una manera fácil de bajar el fuego. Luego, hay otra cosa que, bueno, la dijimos de pasada, cuando en algún lugar el agua y el fuego no se llevan bien, ponemos el elemento del medio, el elemento madera. Y sirve para armonizar el agua con el fuego, porque es el intermediario entre los dos. Casi, casi, con estas tres cosas ya tenemos bastante. En medicina nos movemos con más movimientos, por ejemplo, a veces el fuego que se vuelve contra el agua, quiero decir, las nietas se vuelve contra la abuela o la hija se vuelve contra la madre, pero en un censo y muy básico no va a ser necesario tocar tanto concepto. Vamos a cuidar mucho el elemento alimentación, qué elementos promueven o ayudan a que crezca el siguiente, y qué elementos sirven para quitarle la energía a uno que está en exceso. Con eso lo iremos moviendo. Bien, hasta ahí, uno y con los cinco elementos. ¿Os acordáis de la charla del año del perro de tierra? Un poquito. Un poquito. Vale. Pues, bueno, en algunos lugares pudimos... Nunca sale igual la charla. En algunos sitios, pues pudimos, nos dio tiempo a explicar lo de las estrellas voladoras, porque se incidió menos en otros aspectos. En la charla de aquí nos centramos más en otras cosas. Ya dijimos que dejábamos para más adelante las estrellas voladoras. Ya no para mucho más adelante, no sea que se nos pase el año. Es decir, vamos a aprovechar esos aspectos en los que todavía podéis hacer un pequeño feng shui de... Para salvar las estrellas voladoras del año. No el feng shui de vuestra casa, pero sí vamos a ver más o menos qué energías vienen desde los puntos cardinales este año. Y, más o menos, alguna cura o cómo paliarlas. Como es enviar el texto en PDF, como todos podéis abrirlo. En el mismo PDF, al final del texto, hay unos enlaces web donde podéis acceder a páginas donde se explican más detalladamente esas cosas. Entonces, si tenéis alguna duda sobre las estrellas voladoras del año o curas del feng shui, podéis clicar el enlace y eso os abrirá directamente. Así lo tenéis más sencillo para mirar el texto y las páginas web. Bien, lo que nos va a servir para trabajar tanto el feng shui como cosas relacionadas también con el horóscopo chino, va a ser esto que es el mapa Bawa o Bakuaku. Que, en realidad, dicen que es una representación del cielo anterior y del cielo posterior. Son términos bastante complejos que hacen que el taoísmo tenga unos cálculos complicadísimos que no vamos a tocar. Si os paso cálculos serán los más sencillitos, como el número Bawa o el número del destino, pero no pasaremos de ahí porque se nos puede ir de lado. Es un tema demasiado complejo. Entonces, va muy bien simplificarlo en nuestro mundillo actual, en un mundo que puede ser nuestra habitación, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país. Siempre podemos superponer al plano esto, que es bastante sencillito y manejable y no nos va a dar mucha guerra. En este plano, digamos que tenemos todas las zonas. que las veréis cuando pase esto en la página 8 y le tiras el Bawa con la representación de cada una de las zonas lo que representa a nivel energético. Pero bueno, lo más importante es que esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra. Ya nos olvidamos de la distribución del coco chico. Esto es metal, esto es agua, esto es madera, esto es madera y esto es fuego. Digamos que las zonas tierra son más armonicadoras, son áreas que sirven de transición entre un elemento y otro. Vamos a tener agua en el norte, fuego en el sur, madera en el este, metal en el oeste. Y hay un par de puntos cardinales en el que tienen, el noroeste tiene metal también igual que el oeste y el sudeste tiene madera también igual que el este. Recordamos que el norte, sur, este y oeste, la disposición que utilizamos en el hemisferio norte, la distribución que vamos a utilizar. Bien, en principio, esta es la zona norte sería la entrada de nuestra casa. Es decir, para hacer un principio de distribución básico del Feng Shui, hay varias escuelas, nos vamos a quedar con la que utiliza la brújula porque hay otras que utilizan la puerta de la casa como norte y es demasiado virtual. ¿La puerta de la entrada o la puerta del norte? La puerta de la entrada sería en el norte. Eso lo tenemos en las masías, en casas de campo, en casas aisladas construidas en la antigüedad. Estaban bien construidas. Es decir, tenían la zona del calor, en la zona del calor tenían las habitaciones, para que las habitaciones estuvieran caldeadas en la mayor parte del tiempo. La zona más fría, la del norte, tenía la recepción. Entonces, aprovechaba mucho, sobre todo, el sol del este y el sol del sur, el sol del este de la mañana que es el que más calienta, el que da más energía, más vida y más energía de crecimiento. Bueno, pues desgraciadamente ahora tenemos lo que tenemos, la distribución de las casas, además nuestros pisos pueden tener formas rarísimas y se trata de, tenga la forma que tenga nuestro piso, tenemos que encajarlo aquí. Es decir, habrá zonas que estarán, habrá zonas que no estarán. No importa demasiado. Sí que algunas escuelas intentan ampliar mucho, si en una zona, la zona sudeste, por ejemplo, no existe porque no hay nada, porque te invade el piso del vecino, pues sí que es verdad que a veces si pones un cuadro en el que haya un paisaje abierto o esos cuadros que se ve un balcón o una ventana y luego un paisaje, te da la sensación de que esa parte de la casa te has apropiado de ella, las ha ampliado. Hay formas geométricas que dan sensación de profundidad y hay espejos también. Pero es que en frente ya dicen que no es muy bueno abusar de los espejos porque también reflejan un montón de cosas que hay al frente, sean buenas o sean malas. Entonces sí que si nos falta alguna zona de la casa, pues podemos aportar un poquito de profundidad, pero bueno, de momento nos vamos a conformar con coger el plano de nuestra casa, coger los, en el centro de nuestra casa, poner una brúcula, o sea que a veces tienes que ir de punta a punta de la casa contando pasos en varias direcciones para encontrar el centro de la casa. Luego te coges una brúcula que afortunadamente ahora no hace falta que te compres una porque tienes una en el móvil y si no te la descargas. Y son bastante fiales, ¿eh? A veces sufren menos los trastornos electromagnéticos o de metales que pueda sufrir una brúcula normal, una brúcula de imán. Parece que esas se ven más afectadas por lo que hay alrededor, en cambio la del móvil no suele fallar. No sé cómo lo hace, no lo hace por GPS, seguro. Seguro. Sí, funciona bastante bien. Así que se va a tratar de, en el centro de la casa, vamos a poner la brúcula y a partir de ahí vamos a determinar dónde está el norte, dónde el sur, dónde el este, dónde el oeste. Y por lo tanto vamos a determinar que la zona norte es una zona agua, es una zona fría, es una zona que elevan los colores azules o el color negro, por ejemplo. Y es una zona más de recepción. Lo malo es que tengamos la cocina allí. Sí, pues yo la tengo. Yo tengo la cocina allí. Sí, yo la cocina allí también, en la delante y aquí. Sí. Yo tengo la cocina muy grande. Vale, pues sería la típica cocina en la que intentarías compensar por, por ejemplo, hacer los muebles azules o poner mucho negro, por ejemplo, o incluso el suelo. Va muy bien. Va muy bien poner el suelo porque el suelo sí que le da mucha agua. Pero el azul no es un color frío. Yo lo veo un color frío. Sí, pero como es el norte, claro. Hay que ponerle más frío. Claro, el norte es frío, ¿no? Vale, vale. Hay que potenciar. Tú lo que tienes que conseguir es ser consciente de que está al norte de tu casa. Vale. Y por lo tanto el norte tiene que ser frío. Incluso si tiene una buena entrada o una buena puerta, aunque sea una cocina, para que te dé la sensación de que puedes recibir gente allí, es estupendo. Bueno, incluso si tiene un poquito, pues como que la gente pueda ir a tomarse un té, un aperitivo, que sea una cocina, que tenga un poquito de cafetería o algo así, de zona social, está bien. Incluso, pues, bueno, pues es el norte, aunque sea una cocina, a veces si recibes a alguien iría bien llevártelo a la cocina. De alguna manera, como primera impresión de la casa. Lo bueno te lo llevas a otro sitio, ¿no? Pero la zona de instablar la primera conversación tendría que ser el norte. En la zona este es la zona del crecimiento, la zona madera, es decir, todo aquello que tiene que crecer. Los niños, la zona de estudiar también, la zona del aprendizaje, la zona de iniciar negocios. Se favorece con los colores verdes, sobre todo, y poniendo plantas en la zona. ¿Por qué está al revés, el norte de aquí? Porque somos así, ¿verdad? Sí, de hecho. Si te vas a vivir al hemisferio sur, lo ponen al revés. En la historia también está al revés, ¿eh? Sí, 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 es cierto. La zona sur, que en principio es la zona del prestigio y el reconocimiento. ¿Puedes repetir en la zona este? Sí, la zona este es la zona de crecimiento. ¿Verdes y plantas? Sobre todo las plantas y todo aquello que sea de color verde. El próximo día no meteremos con las formas geométricas. Es decir, digamos que el norte es más frío y es la zona de primera comunicación con las personas que entran, una zona de recibir. La zona este es zona de crecimiento, todo aquello niño que esté estudiando o persona que quiera sacarse un título. O sea, tiene que colocar en la zona este rodeado de plantas. Es decir, dentro de toda la energía, la sensación de algo que está creciendo. Incluso plantas pequeñitas, brotes. Que a ti te dé la sensación de que eso está creciendo y tú a la vez también. Tú te estás estudiando unas oposiciones, una carrera o te estás desarrollando. La zona sur es ya una zona más de brillo. Es la zona donde le da el sol más tiempo del día. Y es la que representa vuestro brillo de cara al exterior. Es decir, el prestigio profesional, el buen nombre de tu persona como trabajador, como persona pública o como miembro de la sociedad. Una zona sur mal aspectada te trae la desgracia de tu imagen. El sol sí tiene ventanas con vacaciones que dentro del sur. Pero si para la parte sur tiene el piso de los vecinos... Pues te lo tendrás que currar para tener la sensación de que en la zona sur hay luz. Un espejo. Más bien luces. Puedes poner luces brillantes, luces de leds que no te dan directamente los ojos, pero que son muy intensas. Los colores naranjas y rojos ya te dan la sensación de luz. Entonces, es aumentarle un poquito la sensación de luminosidad a la zona. Entonces, a partir de ahí, son cosas que funcionan a nivel subliminal. Es decir, tú no eres consciente de dónde está el norte y de para qué sirve el norte, pero tu interior sí. Entonces, luego en el oeste, que es la zona del dinero, la zona del metal, como habíamos visto, en la zona de la evolución de la economía de la persona, le van muy bien los colores metálicos y los instrumentos musicales. La música en general. Pero son los chulos. Los objetos metálicos. O los colores metálicos. Los colores metálicos. Los instrumentos. Sí, así que, bueno, ya tenemos... La música ahí, ¿no? Esa zona. Sí, sí, es la zona donde a lo mejor puede haber unas campanillas. Por ejemplo, lo veo mucho en muchas zonas donde poner campanillas según la estrella, ¿no? Para la estrella ocho una campanilla de ocho tubos, bueno, es divertido, ¿no? Pero como tengas que estar cambiando las ocho campanillas cada año, ya no es tan divertido. Pero sí que es una zona donde tener un poquito de música de fondo puesta. Eso, ¿no? Parece ser que activar el brillo, la brillantez y tonos musicales, incluso tonos metálicos musicales, acrecienta el movimiento del dinero en la casa. Es una zona en la que el chino le da mucha importancia porque su aplicación de Feng Shui es eminentemente práctica. Entonces, lo primero que miran es la abundancia que encuentran en la casa. Una de las mayores fuentes de abundancia es el dinero. Y, o sea, básicamente es el dinero y los hijos. En una casa clásica de una persona rica de China de la antigüedad, pues lo ideal era tener la habitación del padre, la de la madre, la de tres hijos varones, la de tres hijas hembras y el centro vacío porque es una zona que, como habíamos comentado, te quita la energía. Y, o sea, la zona centro, permanecer en ella te quita la energía. Aquí no está en el centro, está... Mira, la de tus pies nada más. Si lo pones medio metro más atrás seguramente te encuentras mejor, ¿eh? O te vas en las orejas. Sí, por eso a veces en habitaciones pequeñas, por ejemplo, a veces no te queda más remedio que tener la cama en el centro, la cama en el centro-centro te quita bastante la energía. Todo esto son energías que proceden desde los ocho puntos cardinales y la última procede desde el centro de la Tierra. Entonces, todas las zonas centro, pues en España, Madrid, prácticamente está justo en el centro del país, el centro de una habitación, el centro de un piso, si puedes ubicar bien bien donde tienes el centro del piso, es bueno dejarlo vacío, a veces va bien dejar una maceta con tierra y nada más, una maceta de cerámica, que ya es tierra por sí misma, y ya es tierra y nada más para que controle un poquito. Pero la mayoría de veces lo ideal es dejarlo completamente vacío y que, por lo menos en una zona que tú determines que es el centro, o sea, una zona de un metro de diámetro, que no se realice ninguna actividad allí. A veces va bien lo de poner la maceta para que no se realice ninguna actividad allí. A veces ya sabes que aquello no lo pisa nadie ni no lo toca nadie y así ya tenemos el centro ubicado para siempre. Bien, pues esto es lo que empezaremos a mover el próximo día, dentro de dos semanas, pero es una cosa más divertida que sirve para fastidiarnos el Feng Shui. ¿Sólo hay una cajilla de agua? Dime. ¿Sólo hay una cajilla de agua? ¿Sólo hay una de agua? ¿Sólo hay una de fuego? ¿No? Los de metal y madera se repiten y tierra tiene E3. De tal manera, el rey del elemento tierra es el centro, ¿eh? Es el centro, la que representa la energía terrestre, la energía del interior de la tierra y por eso como es una energía magnética muy fuerte consideramos que debe dejar esa zona vacía para que no te vacíe energéticamente a ti. Bien, esto nos lo interpretaremos de momento. Ahora veremos que en el, tanto en el Feng Shui, en todo el Taoísmo y en la medicina china, en la astrología, veremos que todo es muy movible y muy dinámico. Igual que en los copos chinos, los animales cambian cada año. Cada 60 años hace un ciclo de los animales multiplicados por los cinco elementos. Pero es que cada mes también cambian los animales. Hay un animal del día también, o sea, que se puede calcular el animal del día de cada uno de los días de toda la época. Luego hay un animal que rige cada dos horas, igual que los meridianos de agricultura. Así que son muchos movimientos cíclicos que podemos utilizarlos. Igualmente. Habíamos dicho que si un día te interesa muchísimo hacer una gestión importante y que te salga bien, mira una de tus horas favorables. Mira que el día sea favorable, si encima es en un mes afín a tu signo, por ejemplo, pues en el año del tigre, el perro o el caballo, pues te buscas si puede ser el día y la hora más favorables y tienes muchos más números para que te salga bien. Primero porque tienes una serie de energías a tu favor. Y segundo porque lo sabes. Es decir, que ya vas mentalizado de que estás haciendo todo lo posible, que estás haciendo todas las trampas que puedas para que te salga bien. Y hacer trampas es lo mejor que se puede hacer en un mundo en el que la gran mayoría de ciudadanos van en inferioridad de condiciones con respecto al cacique. Entonces, por eso es maravilloso hacer trampas. De hecho, el cacique también hace trampas y también se hace en magia negra y se utilizan absolutamente todo a tu favor. Porque tú vas a utilizar, bueno, pues ir a favor de las corrientes de la naturaleza animándome. Encima de las cerdas. Bien. Pues hay una cosa muy bonita que se llaman las estrellas voladoras que son una energía extra. Habíamos dicho que en los puntos cardinales que utilizamos para el horóscopo chino decíamos que de cada punto cardinal venía una energía y esa tenía el nombre de un animal. Esas son energías fijas que van funcionando cíclicamente que pertenecen a nosotros. Pero hay una energía ajena es decir, una energía extraterrestre que procede también, se cuela desde los puntos cardinales por los meridianos de la Tierra. Por los meridianos geográficos de la Tierra y por lo tanto, estés donde estés van a proceder desde ese punto cardinal. Las estrellas voladoras, igual que los signos del horóscopo chino tienen una circulación diaria una circulación mensual una circulación anual. Es decir, que se puede calcular las estrellas voladoras del día del mes y del año. Y si os metéis en internet y buscáis estrellas voladoras abril 2018 seguro que encontráis una página donde te las dice. Porque, bueno, hay gente que está buscando ya no solamente las energías favorables para determinados actos sino intentar evitar las energías desfavorables. Las estrellas voladoras hay unas que son buenas otras que son pueden ser buenas o malas dependiendo de las circunstancias y otras que son malas de narices. Entonces, no vamos a entrar tanto en el bueno o malo sino vamos a ver cuáles son afortunadamente tiene el número con lo cual es mucho más fácil de verla la voy a escribir linealmente esta es la disposición inicial de las estrellas voladoras en un momento dado se determinó que esta era la posición del primer movimiento de las estrellas voladoras luego realizan unos movimientos muy graciosos en diversas direcciones por la 1 se ponen al lugar del 9 la esta se ponen al suroeste y cada año hacen eso en 2013 año de la serpiente de agua fue la última vez que las estrellas voladoras tenían su constitución original así que pues supongo que en 2022 9 después volverán a tener la misma posición entonces por ejemplo la estrella 5 amarilla tiene el elemento tierra y está en su lugar en su lugar correcto cuando las estrellas están en su lugar correcto digamos que el universo o nuestro mundo mejor dicho funciona mejor aunque en el año de la serpiente de agua estuvo lloviendo de narices pero mucho era un año agua y la verdad es que cayó sobre todo en el norte de España cayó lo nunca visto pero bueno en principio representa que cada vez que las estrellas voladoras se colocan en esta disposición se vuelve a crear una cierta armonía entre el nuestro hábitat entre la tierra y el universo el espacio exterior las estrellas voladoras pensar que son son energías extrañas quizá producidas por vectores de fuerza de los planetas que según según la posición en que estén sus campos magnéticos chocan se suman se multiplican de una forma determinada y en un momento dado proceden desde un punto cardinal entonces son energías muy fuertes porque sería como juntar la energía de varios planetas concentrarla como si metieras luz de sol en una lupa y dejarla caer desde un punto cardinal y entonces se dejan sentir la verdad es que influyen bastante esta es la posición original esta es la posición 2018 muy bien bien esto es el cuadrado que es el cuadrado lo llamamos mapa bagua cuando lo utilizamos en el feng shui para determinar los nueve puntos cardinales cuando lo utilizamos para determinar las estrellas voladoras se llama el cuadrado lo su y voy a hacer un repasito rápido de la posición de las estrellas para este año de norte adelante esto lo que os va a indicar es como choca la la estrella por ejemplo la que la que está en la zona norte como choca con la energía propia del norte una energía propia del norte sería una energía de agua de la estrella 1 y este año pues a esa energía agua la tienes que sumar una energía tierra entonces se van a pelear esas energías no hace falta hacer muchísimas reducciones de este tipo sino que casi casi nos vienen dados cada año podéis mirar en internet o podéis mirar los enlaces que os paso la situación de las estrellas voladoras que efecto producen por el punto cardinal en el que se encuentran este año y curas de Feng Shui que podréis ver varias podéis quedaros con las más sencillitas si las queréis hacer y si las podéis hacer bien y si no no de todas maneras como curas energéticas de puntos cardinales hablaremos más adelante porque se pueden generar dispositivos bastante interesantes en ese sentido y podemos hacer un experimento aquí una o dos clases podemos hacer un experimento interesante que nos va a salir barato además que nos salga lo más barato posible y podemos jugar un poquito con analizar la casa de una manera sencilla y luego ya nos seguimos complicando la vida en función de luego te puedes comprar libros de Feng Shui la Lilian 2 que te da un montón donde curas te puedes divertir en ese sentido pero la cuestión es hacerlo lo más sencillo posible porque si lo haces muy complicado lo vas a hacer una vez y luego te vas a aburrir y no lo vas a tocar más y el Feng Shui es como una planta está vivo es decir las estrellas se menean el mundo se mueve el suelo bajo tus pies se está moviendo así que es como que le tienes que estar haciendo el mantenimiento y no solo eso el echarle un vistazo de vez en cuando a ver cómo está esa energía si tú no eres consciente pues a lo mejor no te das cuenta de que en este rincón de esta casa pues te está incómodo te notas como si tuvieras frío los riñones pero cuando te estás fijando te estás pateando tu casa o le estás haciendo una limpieza con incienso y si pasas por ahí y lo notas pues ya tendrás un poco de cuidado con esa zona más a menudo y si no es así por lo menos pues te acostumbrarás a hacer de vez en cuando una limpieza energética de toda tu casa o hacer un pequeño cuidado aunque sea una vez al año la idea es que cuidar tu entorno tu habitante en el lugar donde estás mucho rato haciendo trabajo o sentado leyendo o viendo la tele o durmiendo un montón de horas que que no te esté haciendo daño y si puede ser que te esté haciendo bien es decir que el hecho de irte a la cama sea una sanación y no solamente una cosa que tienes que hacer todos los días multiplica tus expectativas de salud y de vida entonces lo primero que hay que hacer en el Feng Shui es quitar las cosas que te sientan mal sobre todo en los sitios donde están muchas horas al día y luego ir potenciando las cosas que te pueden sentar bien es decir lo más básico básico si en el norte está la cabecera de tu cama la cabecera de tu cama está aquí tu cama está así aquí están tus pies tú vas a tener frío porque sí porque es el norte como encima que sea una pared delgada vas a tener más frío porque además ese frío se va a transmitir como encima en la cabecera de la cama tengas un cuadro de agua esos cuadros oscuros en el que hay una tormenta en el mar tú ya cuando te vas a la cama tú tienes ahí una imagen de frío pero de mucho frío además una tormenta en el mar es la cosa más fría del mundo más húmeda y más después de mirarlo tendrá frío en los riñones pásate 8 horas durmiendo con eso detrás de tu cabeza solo falta que tengas un cuarto de baño al lado que es un sumidero de agua y que por lo tanto da frío y eso es una enfermedad de riñones fijo no es que sea gravísimo pegarte una siesta ahí o dormir una semana pero pero dormir 20 años ahí es que acabas con los riñones podridos eso está clarísimo entonces si por casualidad viene alguien a hacerte un feng shui de tu casa y te ve eso lo primero que te hace es quitar ese cuadro el cuadro está claro pero la cama se me la puedes poner pues a lo mejor la puedes mover un poco a lo mejor le puedes cambiar la cabecera del sitio o a lo mejor pues puedes paliar esa imagen subliminal que te está dando al norte de tener una imagen fría a darle una imagen cálida por ejemplo colores un poquito más cálidos a lo mejor naranja porque en una habitación es como que te puede desvelar demasiado pero a lo mejor los tonos rosas que tienen un componente de rojo y a la vez aporta somnolencia es perfecto para una habitación luego si no sé si tienes vivos en pareja pues no pongas cuadros con personas en esas paredes te van a poner los pueblos fijos es como que en tu casa tu habitación está llena de gente eso porque está en el norte claro no tienes una señora negra desnuda tienes un cuadro con niños y chicos y chicas y paquipa allá y tienes un montón de gente metida en la habitación en tu habitación hay intimidad entonces la sensación que da es que tu habitación es es la entrada del metro ¿no? de casa de la troya sí esas son de cajón es en general la habitación de pareja os hablo del dormitorio porque es donde puede que permanezcas más horas fijo vamos o sea más que en el sofá más que muchas veces más que en el mismo puesto de tu trabajo a no ser que estés ocho horas en la misma silla pero pero vamos suele ser el lugar donde permaneces inmóvil más tiempo por lo cual es el sitio que más te va a afectar en el que más te vas a tener que currar el Feng Shui el sitio donde tendrías que tener un Feng Shui perfecto bien pues espera que me lo voy a coger que ya del plazo donde no me ha ayudado mucho vale pues en la zona norte que es la que es la zona de la carrera profesional como lo veréis porque esto lo pasaré también está la estrella 5 amarilla que como es la estrella del centro de la tierra pues te quita la energía ¿estas estrellas son imaginarias? son no sé se llaman estrellas por pura poesía pero son energías de todas maneras son energías sutiles puede que no sean medibles con los aparatos más comerciales que tenemos pero seguro que son medibles segurísimo porque alguien las ha medido en su día y que sí que proceden desde puntos cardinales cíclicamente y sabemos que tienen un ciclo anual uno mensual y uno diario por lo menos o sea pueden tener los ciclos más amplios o más estrechos porque los ciclos se pueden llevar hasta el infinito de grandes o de pequeños pueden tener ciclos infinitesimales pero nos quedamos con eso sobre todo el anual porque es muy cómodo de llevada en una casa no hacer más un feng shui anual es una barbaridad hacer uno cada mes es una burlada ahora bien la gente que tiene una vida más móvil o para un lugar de trabajo que no es fijo y que te lo puedes ir cambiando de sitio pues a veces utilizan el feng shui mensual y se van gustando los puntos cardinales más aptos pero bueno con esto vamos muy bien no hace falta sí que es cierto que el feng shui mensual es más potente que el anual y el feng shui diario es más potente todavía pero eso queda para circunstancias muy especiales en los que pues si tienes una reunión que te va la vida en ello pues mírate la distribución de las estrellas voladoras de ese día y ponte en el lugar más adecuado para ti pues porque te va la vida en ello en el resto pues mira las cosas solo se hacen por dinero por ligar básicamente por poco más bien pues la 5 amarillas es fea es energía pútrida del centro de la tierra es como el agua que se queda ahí estancada y que por lo tanto provoca enfermedades bacterianas y desgracias por pérdida de energía es como que pierdes un poquito el instinto de supervivencia te quitan un poco ese campo protector que tenemos alrededor y te hacen más sensible a mala suerte en general y muchas enfermedades de tipo bacteriano así que la zona norte está un pelín mal aspectada luego le pondremos le pondremos más cosas en este caso por el 5 has dicho sí ya es una zona como para no permanecer cuando una zona está mal aspectada luego también la explicación detrás es bueno no permanecer demasiado entonces este año en el norte será como si fuera el centro habitualmente no está mucho rápido bueno que vengo a mirarlas pasa rápido pasa a mirarlas y vete no te quedes charlando eso sí en la puerta de la casa esté donde esté este año la zona norte es como para no estar mucho rápido luego ya veré que las estrellas voladoras son un poco que al final no te quedas es como la corte no te quedas sin las que saldrá sino te quedas pues no te quedas no te quedas sin 15 no te quedas no te quedas Gracias por ver el video.